Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube trato de divulgar conocimientos sobre psicología que puedan ser útiles para el día a día, bien por poderse aplicar fácilmente o porque pueda resultar interesante aprenderlos para entender mejor algunas cosas de este campo. Procuraré en todo momento aclarar si hay consenso sobre lo que estoy diciendo, o solo cierta parte de profesionales opina así, o es una opinión mía personal, para que la información sea lo más objetiva posible. Y en este vídeo toca hablar sobre... La disonancia cognitiva. Es un concepto que últimamente se oye mucho, así que vamos a hablar de la disonancia cognitiva. Y es bastante fácil de definir, o sea, es simplemente cuando dos pensamientos que tiene una misma persona, o un pensamiento y una acción, entran en conflicto entre sí, son contradictorios. La disonancia cognitiva es un concepto que se enmarca dentro del cognitivismo, del que ya he hablado en un vídeo, pero su popularidad ha hecho que se extienda también a otros marcos y a otras corrientes de la psicología, y que sea considerado también desde otros paradigmas de la psicología. Y la cuestión, uno de los temas principales, sería que cuando se produce una disonancia cognitiva, el cerebro necesita hacer cierto esfuerzo extra, por lo que las disonancias cognitivas suponen cierto estrés, por así decirlo, cierta incomodidad a la persona. Hay distintos tipos de disonancia cognitiva y distintas formas de resolverla. Luego, además, esto ya sí, pues en cada corriente y en distintas posturas defendidas por distintos profesionales de la psicología, pues varían un poco la variedad de disonancias que puede haber y la variedad de formas de resolverla que puede haber. Probablemente la ideal sería cambiar la opinión que está equivocada desde un paradigma más o menos lógico, objetivo, o sea que si hemos creído algo toda nuestra vida y encontramos de repente una evidencia que lo niega, pues dejamos de creer en eso porque hemos encontrado una evidencia. Sin embargo, no todas las disonancias cognitivas se resuelven así, desde luego, y es que las personas somos bastante dadas a aferrarnos a creencias que hemos mantenido durante cierto tiempo y a veces, pues eso, es solo una cuestión de esfuerzo. Parece que muchas veces no es probable creer simplemente en lo que más veces nos han repetido y las personas, nuestro cerebro, no siempre funciona de forma muy lógica. Hay un ejemplo en lógica que se suele usar bastante, que es el del cuervo blanco, ¿no? O sea, si tú haces la afirmación, todos los cuervos son negros, y en algún momento de tu vida encuentras un cuervo blanco, pues tienes que retirar esa afirmación. Y la cuestión es esa, la cuestión es que aunque encuentres cientos de millones de cuervos negros, miles de millones de cuervos negros, todos los cuervos negros que hagan falta, un solo cuervo blanco, uno solo, ya invalida la afirmación de todos los cuervos son negros. Pues bien, nuestro cerebro no siempre funciona así. Si nuestro cerebro funcionase de forma lógica, pues eso, al encontrar un cuervo blanco, tendríamos que admitir que nos hemos equivocado al afirmar que todos los cuervos son negros. Pero eso no siempre pasa. A veces la disonancia cognitiva se resuelve de una forma no muy lógica, y por seguir con este ejemplo, pues nuestro cerebro decide que es mejor no creer en el cuervo blanco que acabamos de ver, por muy evidente que sea que esté ahí, pero como el cuervo blanco nos molesta, pues dejamos de creer en el cuervo blanco, y eso nos supone menos esfuerzo que negar lo que hemos estado afirmando durante años. Así que, bueno, una de las cosas que se estudia en torno a la disonancia cognitiva, una de las cosas que evidencia la disonancia cognitiva, es que las personas, por desgracia, a veces somos bastante manipulables y tendemos a aferrarnos a creencias irracionales, incluso cuando tenemos delante evidencias que las desmienten. Por eso, porque a veces para nuestro cerebro es más sencillo ignorar una sola evidencia que ignorar unas creencias que hemos tenido durante más tiempo. Y así, pues eso, se perpetúan creencias irracionales y nos podemos encontrar la disonancia cognitiva en muchos ámbitos de la vida. En psicología, en religión, en nuestro día a día, en política, pues pasa mucho, ¿no? Pero recuerdo un ejemplo que, por desgracia, no tengo a mano la encuesta original. Recuerdo haberlo estudiado en la Asignatura de Psicología Social, que era una encuesta sobre la guerra de Irak. Bueno, esto está reciente y no sé si hace falta explicarlo, pero por si acaso lo explico. El casus belli, lo que inició la guerra de Irak, fue que el entonces presidente de Estados Unidos, Bush, dijo que en Irak había armas de destrucción masiva. Así que invadieron Irak en busca de esas armas de destrucción masiva y resulta que no aparecieron porque no existían. Entonces, bueno, el caso es que se pasaron encuestas a gente estadounidense que defendía la guerra de Irak. Y se encontró con que el motivo para defenderla en un inicio era ese, era que creían la palabra de Bush de que en Irak había armas de destrucción masiva. Pero después, cuando resultó que ya no había esas armas, ¿qué pensáis que pasó? ¿Que abandonaron su creencia y reconocieron que habían estado equivocados al apoyar la guerra? Pues en muchos casos no. En muchos casos, desde luego que no. Lo que hicieron fue inventarse otro motivo para apoyar la guerra de Irak. Bajo una perspectiva lógica, si habían apoyado la guerra de Irak solo porque había armas de destrucción masiva, que es lo que habían afirmado en un primer momento, que ese era el único motivo por el que ellos apoyaban esa guerra, pues al no aparecer dichas armas, tendrían que admitir que se habían equivocado. Pero a veces, muchas veces, admitir que nos hemos equivocado es difícil. Así que sencillamente, su cerebro no fue una cosa de manipulación mediática en gran medida. Lo que quiero decir es que este proceso de disonancia cognitiva, de resolver la disonancia cognitiva, fue algo que se llevó a cabo incluso a nivel individual. O sea, cada una de estas personas probablemente siguió el mismo proceso de, con tal de no admitir que habían estado equivocados y que uno de sus pensamientos había sido erróneos, pues cambiar la premisa por la que supuestamente apoyaba la guerra de Irak e inventarse otro motivo para apoyarla. Y a veces, esto es curioso y hay que destacarlo, incluso aumentaron el nivel de apoyo hacia la guerra de Irak. O sea, necesitaban tanto no reconocer que estaban equivocados para así poder resolver la disonancia cognitiva de la forma más cómoda para ellos, que incluso mostraron un nivel de apoyo mayor a la guerra de Irak después de enterarse de que no había armas de destrucción masiva que cuando creían que las había. Es totalmente ilógico, pero eso es lo que evidencia la disonancia cognitiva, ¿no? Que a veces nuestro cerebro no opera de forma lógica en absoluto. Y por supuesto, se pueden analizar factores que hacen que sea más probable resolver la disonancia cognitiva de una forma o de otra. Pero, bueno, ya que he puesto el ejemplo de la guerra de Irak, pues mejor si pongo otro ejemplo que es el ejemplo original, bastante más completo y yo creo que a día de hoy era un muy ilustrativo que se usó para estudiar la disonancia cognitiva y para proponer este fenómeno. El psicólogo que introdujo el término de disonancia cognitiva fue Festinger. Y junto a dos compañeros más, Rick y Jeff Schachter, a mediados de los 50 investigó a los buscadores, una pequeña religión ovni de Chicago. Su trabajo se llamó Cuando falla la profecía. Se publicó finalmente en 1956 y sirvió para eso. Sirvió como apoyo, a modo de ejemplo, para su teoría de la disonancia cognitiva. La religión de los buscadores fue quizá la más famosa por esto y la que acercó a la cultura popular el fenómeno de las religiones ovni. Hubo religiones ovni antes y después de los buscadores, pero vamos, quizá esta fue la más notable y la que más influyó sobre las posteriores y la que hace que se conozca un poco el concepto y que bueno, series de televisión como Los Simpsons sin ir más lejos, pues también hayan parodiado esto y hayan incluido en sus argumentos la trama de una religión ovni, ¿no? Homer Simpson, por culpa de tu falta de fe la humanidad ha perdido la ocasión de salvarse. Muy bonito, Homer. Ahí va. Estas religiones suelen tener una estructura de eso, de que viene un ser extraterrestre y rescata a los que creen en ese ser. Suelen tener el mismo esquema. Los buscadores, en concreto, creían recibir mensajes de entidades superiores alienígenas que residían en un planeta llamado Clarion y que predecían inundaciones devastadoras, inundaciones que prácticamente destruirían todo el mundo para una fecha muy específica. Esto es lo que hizo fácil estudiarlos. Antes del amanecer del día 21 de diciembre de 1954 se producirían esas inundaciones y unas horas antes de empezar las inundaciones, a medianoche entre el 20 y el 21 de diciembre de 1954 ellos serían rescatados por estos alienígenas que les habían advertido. Muchos de los seguidores de esta religión habían sacrificado bastante por el grupo. Habían perdido relaciones, habían perdido sus trabajos o sus estudios porque, bueno, pensaban que ese día se iban a ir a otro planeta y que ya no tenía sentido continuar con esas cosas. Así que habían sacrificado bastante por sus creencias. Esto es importante. Lo destaco luego veremos por qué es importante. Así que Festinger, Ricker y Schachter investigaron a este grupo registraron todos los acontecimientos de aquella noche que fueron los siguientes. A las 12.05 no había visitante alguno. Entonces alguien en el grupo notó que otro reloj que también estaba en la habitación en la que se encontraban esperando a la alienígena todavía marcaba a las 11.55. Entonces todo el grupo se convenció de que efectivamente no era todavía medianoche. Era ese segundo reloj el que daba la hora exacta y todavía no había llegado la medianoche. Vemos aquí cómo tratan de buscar una explicación al hecho de que no haya aparecido todavía el alienígena que esperaban, ¿no? Sin embargo a las 12.10 ese segundo reloj ya marcó por la medianoche y entonces seguía sin haber un visitante alienígena. Así que el grupo se sumió en un silencio profundo. Prácticamente no se atrevieron a hablar durante las horas siguientes. A las 4 de la mañana había habido unos pocos intentos de explicar por qué no había aparecido el alienígena que esperaban pero esos intentos habían fallado. Fue a las 4 de la mañana cuando la líder del grupo empezó a llorar. 45 minutos después la líder del grupo mediante la práctica de escritura automática que practicaba supuestamente recibió otro mensaje de que el dios de la tierra había decidido salvar al planeta de las inundaciones que habían anunciado gracias al poder del amor del grupo que se había reunido esperando el alienígena que les rescatara de dichas inundaciones. Un poco rebuscado todo esa fue la explicación que se dio casi 5 horas después de que el acontecimiento previsto no se hubiera producido de que la profecía fallara. Muchos de los buscadores abandonaron el grupo ya pero muchos otros no. Muchos mostraron incluso más fervor que el que habían tenido hasta entonces y se implicaron aún más en las actividades de los buscadores igual que el grupo de personas que señalaba antes que empezó a apoyar la guerra de Irak incluso más que antes ¿no? Esto es un fenómeno curioso y podemos verlo también en algunas de las formas de resolver la disonancia cognitiva y es que cuando se produce el hecho que rompe la confirmación cuando se produce la disonancia cognitiva como tal ciertas condiciones pueden hacer que las personas sigan creyendo en lo que creían pero incluso con más intensidad a pesar de que la lógica dice que deberían hacer lo contrario que deberían dejar de creer pero no hay ciertos factores que sabemos que influyen sobre la forma en que se va a resolver la disonancia cognitiva y si va a ser esta por ejemplo y por eso he mencionado antes su importancia el grado de sacrificio a mayor grado de sacrificio más probable es que la persona siga creyendo y crea incluso con más fervor porque lo necesita para justificar el sacrificio que ha hecho por eso he mencionado antes lo de que muchos grupos habían sacrificado bastante por los buscadores porque los que más había sacrificado fueron los que siguieron creyendo en la veracidad de los mensajes y los que fueron a creerlo incluso con más fervor a mayor grado de sacrificio mayor grado de implicación esta es una máxima importante y también es por ejemplo como funcionan las sectas no o sea aparte del funcionamiento de una secta es esto una secta te pide dinero y al hacerlo está matando dos pájaros de un tiro no solo está consiguiendo tu dinero que es lo que quiere sino que está haciendo que mediante el sacrificio que realizas al dar dinero a esa secta estés luego a posteriori más dispuesto a justificar las ideas de esa secta y a creerlas con más firmeza incluso y a implicarte incluso más o sea eso se matan dos pájaros de un tiro y no solo consiguen tu dinero sino que además consiguen que después de dar tu dinero te vayas a implicar más para justificar el grado de sacrificio que has hecho esta es una máxima que yo creo que es importante conocer y que es importante tener en cuenta para prevenir que esto nos pueda pasar porque insisto la disonancia cognitiva es un fenómeno que nos puede ocurrir a cualquier persona porque nuestros cerebros funcionan de forma muy similar y vete a saber si la resolvemos de la forma más lógica o la resolvemos de una forma que permite que nos sigan engañando especialmente si hay gente interesada en que sigamos manteniendo ese engaño como puede ser en el caso de una secta o en el caso de política etc hay otras máximas y otros factores que se pueden tener en cuenta y que pueden operar en un sentido o en otro por ejemplo el sentido del grupo no la existencia de un grupo la existencia de un grupo y las opiniones que mantienen las personas de este grupo pueden ayudar a convencer de una forma u otra de resolver la disonancia cognitiva efectivamente puede ser en una situación para peor puede ser que una persona cuando se encuentra evidencias de que lo había que había creído hasta entonces era falso pues por sí sola estaría dispuesta a admitirlo pero cuando ve que en el grupo alguien ofrece una explicación alternativa alguien ofrece una forma de seguir manteniendo la creencia irracional pues se vale del apoyo del grupo para seguir manteniéndola también un poco esto vendría a ser otro factor que es un poco más impredecible y que puede ser determinante entonces ese es un poco el problema que nos ilustra el estudio de la disonancia cognitiva que por desgracia las personas a veces tendemos a mantener creencias irracionales y no solo eso sino a que cuando aparecen las evidencias que las desmienten pues seguimos justificando las creencias irracionales y nos da igual las evidencias e incluso seguimos adentrándonos más y más en la mentira y creyendo cosas que cada vez tienen menos lógica por muchas veces que las veamos desmentir así que si pueden ser un poco pesimistas las conclusiones que se extraen de analizar este fenómeno pero bueno al analizar este fenómeno y al conocerlo mejor pues podemos estar más prevenidos para no caer en él y para tratar de resolver nuestras disonancias cognitivas si aparecen cuando aparezcan pues de una forma más lógica y que no nos lleve a tener peores consecuencias y a caer todavía más en engaños y a seguir hundiéndonos cada vez más en engaños como una serpiente que se muerde en la cola y posiblemente haya habido en los últimos meses un ejemplo incluso más ilustrativo y más interesante de estudiar que el de los buscadores que han sido las teorías de QAnon o sea esto me ha parecido brutal y además como vivimos en la época de internet y esta gente comunicaba sus teorías por internet pues ha quedado un registro bastante claro de todo el asunto y ha sido bastante espectacular o sea desde el punto de vista psicológico para estudiar la disonancia cognitiva y yo creo que es espectacular ir viendo las distintas reacciones que ha habido en gente que creía que cuando Joe Biden fuera investido presidente de Estados Unidos el ejército se iba a sublevar iba a revelar que Trump siempre había sido el presidente e iba a detener a Biden en directo por pertenecer a una élite de millonarios satanistas pederastas o sea a mí es que me ha parecido espectacular como ejemplo de disonancia cognitiva así que tengo que dedicar un vídeo más en profundidad a ello porque ha sido brutal ver como en directo como se iba produciendo el evento de investidura y se iban ofreciendo distintas explicaciones en plan bueno o igual no le detienen ahora igual le detienen más tarde o algunas mucho más fantasiosas igual en plan igual toda esta investidura es un montaje y realmente está siendo detenido y esto es un holograma de la investidura o es un plató de televisión y no es la investidura real y el auténtico Joe Biden lleva días detenido ya pero ahora estamos viendo esta ficción para mantener tranquila a la gente y que no se asuste pues eso unas explicaciones rebuscadísimas todavía más rebuscadas quizá que las que dieron los buscadores para tratar de explicar por qué la profecía en la que estaban creyendo no se ha cumplido que hay gente que lo piensa que lo digo solo por vacile a los seguidores de QAnon pero realmente me parece un ejemplo de disonancia cognitiva interesantísimo de estudiar hasta qué punto se puede forzar el pensamiento para tratar de mantener unas creencias aunque tengas delante de tus ojos las evidencias de que esas creencias estaban equivocadas entonces haré un vídeo sobre QAnon desde el punto de vista psicológico de la disonancia cognitiva sí pero bueno quería hacer este vídeo por separado para definir el fenómeno de una forma más general para que se entienda lo que es la disonancia cognitiva con la esperanza de que sea un conocimiento interesante y de que pueda ayudar a alguien y si no pues ya sabéis tenéis otros vídeos míos también podéis comentar este o podéis hacer lo que queráis para que se entienda